Para contarles de quien ahora hablo Quiero que me presten mucha atención Quien dijo que las mujeres no pueden Quien dijo eso creo que se equivoco Pues esta dama ahora se encuentra arriba Por los consejos que a ella se le dio Vive la vida como ella quiere Es muy sencilla y no cobra un favor Una enfiestada cuando se requiere Viste a la moda para la ocasión El México también en el gabacho Con su compadre se encuentra al millón Y si fue su grande bendición Ese es el motor de su vida Es que riéndome la hace Llorándome la paga Dije un día Con una de ese escenario Para brindar lo que hoy soy en día Que milicia de las que cargo En mi esclava Y no es mentira Y por qué Porque se puede Y es Diego Leiva Para desestresar se agarra un vuelo Y hacia Colombia o tal vez pa' París Allá en Vallarta o en el extranjero Donde quiera se sabe divertir Para gastar lo anda poniendo peros Y en donde llega se hace distinguir La humildad, el carisma con la gente Y para ella todos son igual El mismo trato al de abajo o de arriba Como la traten los ha de tratar Una bella mujer inteligente Son más virtudes para mencionar Y su hijo es su grande bendición Ese es el motor de su vida El que riéndome la hace Llorándome la paga Dije un día Con una de ese escenario Para brindar lo que soy en día Que milicia de las que cargo En mi esclava Y no es mentira Y no es mentira